Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Yo soy Auri. Si estás buscando un profesor para mejorar tu español, desde la gramática, el vocabulario, la pronunciación, te invito a reservar una clase conmigo. Mis clases son dinámicas. Tengo muchísima paciencia para todos mis alumnos. Me adapto a todas las necesidades. Sé que puedo ayudarte en tu proceso de aprendizaje del español, ya que el español es mi lengua nativa. Te veo en clase. Nos vemos.